Sientes que no puedes seguir Que han dañado tu vida Que eras vela encendida Que el fin de la calle es un amor Sientes que no puedes seguir Que han pasado dos años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo A ver, ¿cómo dice el coro? Me equivocan Porque hay alguien que mira tus pruebas Y de ellas deseemos las pruebas Y nuevamente se ve la tuve Y de ellas deseemos Que el fin de la calle es un amor Y de ellas deseemos Que siempre estará a tu lado No llores por ningún hombre Por ningún mujer Que llores a mi cara Sientes que no puedes seguir Que se apagó tu sonrisa Tu vida está hecha prisa Te da lo mismo vivir que morir Sientes que no puedes seguir Que han pasado unos años Y fue tanto el engaño Sientes que no podrás olvidarlo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De ti loca Porque hay alguien que olvida Nos duermas Y de ellas las lejos Las duermas Y nuevamente encenderá tu red Te equivocas Porque hay alguien que me ha engañado Quiero empezar a poner su luz esparado Y ahora siempre está la luz a tu lado Quiero que sepas que él siempre pelea por ti Como un guerrero valiente Quiero que sepas que él siempre pelea por ti Quiero que sepas que él siempre pelea por ti Como un guerrero valiente Como un guerrero valiente siempre está la luz Quiero que sepas que él siempre pelea por ti Como un guerrero valiente siempre está la luz a tu lado Porque yo no cante la noche en mañana Me doy pesada con su cruces mano Mi padre siempre estará a tu lado Si alguien te dice que tú no sirves para nada No me voy, no me sé en mi boca A ver, dígalo conmigo, dígalo conmigo Te equivocan porque hay alguien que mira tus temas Y se llegan las tiempos a sueldas Y nuevamente se enteran tu vida Qué hermoso canta Toto, ¿ah? Te equivocan porque hay alguien que te haya dañado Me doy pesada con sus cruces manos Y para siempre estará a tu lado Y si alguien te dice que tú no sirves para nada Dígale Te equivocan ¿Cuánto quieres recibir a Jesús en este lugar en esta noche? Vamos a darle honor, vamos a darle honra Vamos a darle gloria Vamos a cantarle con todo el corazón Te necesito Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, eres la calma Y cuando todos ya sean hijos Nunca me faltan Te necesito Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Y eres Jesús del pan de vida Que me sustenta Que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito yo, te necesito, yo te necesito Y es que no hay nadie que pueda sacar mis lágrimas En la palmeta, oh Señor, eres mi calma Y cuando todos las han ido, nunca me faltó Y es que yo te necesito, porque en mi alma voy Señor Estás en libertad, y tú eres ese hermano Y ya no aprendas Ahí está Jesús, míralo Y eres Jesús, hermano